Profesor, ¿qué le parece su nueva casa? Extraordinario Andrés, la verdad que estamos cumpliendo una ilusión, un sueño. Muchas veces y desde muy lejos veíamos el Azteca como un templo, como un lugar donde se ha hecho mucha historia, no solamente el fútbol mexicano, el fútbol mundial, los partidos internacionales y demás. Es una alegría inmensa y ojalá que podamos entre todos hacerla valer como nuestra casa. ¿Y qué le transmite el Azteca? Bueno, primero de todo la historia, pasión, que aquí se han hecho grandes juegos, competitividad, los grandes equipos que han disputado grandes torno internacionales. Yo creo que esas tres cosas. Bienvenido, profe, y acompáñenos mañana en el Partido Conservador, inicia la eliminatoria a las 8 de la noche, mañana aquí en la Estadio Azteca. Un saludo.